Tenemos una muy buena relación armónica, nos vamos a comer con la niña, nos la llevamos al cine, de hecho lo mejor es que nos unió el cariño y no nos va a separar el odio. O sea, me explicaron unas fotos dándome un beso con un güey en un antro, que a fin de cuentas yo soy libre de hacer con mi vida, lo que quiero, no le tengo que dar explicaciones a nadie, absolutamente a nadie. Yo amaré a quien yo quiera, si es un perro, si es una niña, siempre y cuando no le hagas daño a nadie. Así es. Última hora, están enfermos y muy preocupados. Vaya la sorpresa que se llevaron varios programas. Y es que se dieron a conocer que Daniel Bisoño y su novio, quien es 23 años menor que el conductor, está enfermo y se encuentran haciéndose pruebas. Última hora, Daniel Bisoño por fin lo aceptó. Sí, estoy enfermo. Tengo sida. Soy portador. A través de las redes sociales, mostraron videos y fotos donde Daniel asistía con su novio, 20 años menor que él, al hospital. Y ahí confirmaron esta verdad. Daniel Bisoño no tenía COVID. Está enfermo de sida. Oh por Dios, no lo puedo creer. A través de las redes sociales, el conductor de Ventaneando confirmó. Esta terrible verdad, Daniel Bisoño, ya no aguanta más. Sí, me enfermé y soy portador. Tengo que aceptar que tengo novio. Y tengo que aceptar la verdad, que sí soy gay, pero no tienen que juzgarme por eso. Comentó el polémico conductor de Ventaneando, quien se habría presentado enfermo al programa. Pero él ya no aguantó. Tuvo que decir su verdad. Estaba mal. Dios, perdón, pero tengo que aceptar lo que está sucediendo. Así que esta es la única verdad. Por favor, entiendan. Seguiré mi vida. Y aunque no tengan mucho tiempo y me digan que tengo seis meses, seguiré adelante, comentó Daniel Bisoño. Tenemos una muy buena relación armónica. Nos vamos a comer con la niña. Nos la llevamos al cine. De hecho, lo mejor es que nos unió el cariño y no nos va a separar el odio. O sea, me explicaron unas fotos dándome un beso con un güey en un antro. Que a fin de cuentas, yo soy libre de hacer con mi vida lo que quiero. No le tengo que dar explicaciones a nadie. Absolutamente a nadie. Yo amaré a quien yo quiera. Si es un perro, si es una niña, si es un... Siempre y cuando no le hagas daño a nadie. Así es. Última hora están enfermos y muy preocupados. Vaya la sorpresa que se llevaron varios programas. Y es que se dieron a conocer que Daniel Bisoño y su novio, quien es 23 años menor que el conductor, está enfermo. Y se encuentran haciéndose pruebas en un conocido hospital, México. Por fin han revelado la verdad. Pues parece ser que Daniel Bisoño se encuentra gravemente enfermo. Y pudiera haber sido SIDA. Varios medios de comunicación en verdad se sorprendieron cuando se enteraron de la noticia. Pues Daniel Bisoño acudió con su novio Jesús, quien es 23 años menor que él, al hospital. Los captaron haciéndose pruebas. Podría ser que se encuentran muy grave. Comentaron, no puede ser. Daniel Bisoño prácticamente hizo un tuit hace algunos días, donde comentó que se encontraba totalmente enfermo. Sin embargo, dijo que necesitaba ayuda del seguro, que si por favor lo podían ayudar. Muchos se sorprendieron y se alarmaron si Daniel Bisoño estaba enfermo. Pero al parecer, fue su novio Jesús quien acudió a la clínica con él. Ya llevan varios años de relación e inclusive se conocieron en uno de los antros gays que tiene Daniel Bisoño en la zona rosa. Oh por Dios, mostraron la verdad hace apenas unas horas. Y es que comentaron que el novio o el esposo de Daniel Bisoño se encontraba en una clínica privada en la Ciudad de México porque estaba enfermo. Además de que el público...